Grupo Cero Televisión Ay, 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 estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar en el sur. Podemos alegremente sobre la tierra hacer de estos terribles de provocación y tendernos sin premura sobre la hierba fresca. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de seda salvajes y pieles naturales. Alguno de nosotros caerá irremediablemente atacado de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se dirán de costado. Ya caerán el hombre humano tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por alto parlante, nos mostrarán por televisión en circuito cerrado los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán... Nos hablarán de la importancia del ahorro, intervendrá la iglesia, nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán flores, piedras, tiros, tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos... Podemos alegremente... Sobre la tierra... Pasos frescos terribles... De provocación... Y tendernos sin premurar... Sobre la hierba fresca... Sobre la tierra... Sobre la tierra... Sobre la tierra... A crezca... Bienvenidas, bienvenidos. Hemos logrado el concierto de esta noche... Con ese poema de Miguel Oscar Melaza que se titula... Arte Poético. Estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea... Es esperar el sol. Podemos alegremente sobre la tierra... Hacer gestos terribles de provocación... Y tendernos sin premura... Sobre la hierba fresca. Bienvenidos... Bienvenidas... Siéntense... Instárense... Y vamos a seguir cantando. Ahora vamos a cantar algunos poemas en francés. A ver... A ver qué tal... Y vamos a seguir con un poema que en francés se titula... Que no sé nada... Que no sé nada... Que no sé nada de la magia... Que no sé nada de la magia... ¡Suscríbete al canal! 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 La solitud es la fe en cada libertad. La solitud es la fe en cada libertad. Prenais possession de mi espíritu y yo ruminé la libertad. Como si la libertad es una pas dura, y yo, un fort. Liberté, inutile, liberté. Je mordais encore une fois ce vide et sortais dans la rue. Les marchands me regardaient d'un mauvais oeil et quelques amis me lisaient. Tu es en train de maigrir et si tu continues comme ça, ça t'amènera au silence. Et un après-midi tu mourras. Et un après-midi tu mourras. Mordes, je les regardais à mes tirs. Sans comprendre, ils ont enveloppé mon corps dans des vêtements rélicats. Comme jamais personne n'en m'avait eus. Et ils se criaient les uns aux autres. La liberté vivait en lui. La liberté est morte. La liberté vivait en lui. La liberté est morte. La liberté vivait en lui. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Amén. Que se llama, una canción que hace mucho que no cantamos, que se llama De hambre y de libertad ya hemos muerto. De hambre y de libertad ya hemos muerto. Ya fuimos el águila nocturna, toccada en pleno vuelo, somos ahora una manada de bisontes. Plata santa igual si sol de la vez cae bajo el murmullo de nuestra locura, corriendo hacia el futuro. Ídolos de papel caen, esmaltados ídolos macizos, ídolos de piedra caen. Ídolos de bronce. Marcas históricas aparentemente indelebres caen. Se sumergen en nuestras palabras cotidianas, abandonan su soledad a marmolear. Viven con nosotros. Fuimos la mejor ilusión, la suprema ilusión de los contrastes. Al día oponíamos la noche, al sol, la luna. A nombre oponíamos la mujer, al sexo, la palabra. Después vino la muerte roja, bordeando los crunes del muérdador, alterando los ritmos respiratorios. El bien, alterando el mal, rítmicamente alterando todos los sentidos. La muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros, poderoso ídolos entre ídolos. En nuestros brazos, majestuosa reina de la libertad. Caen, 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 caen. De hambre y de libertad, ya hemos vuelto. Bueno, y ahora me voy a aventurar con los tangos. Aquí, a ver. Son bonitos, entonces. El día que me quieras. De Alfredo Rivera, 1935. Casi cien años cantando la canción. El día que me quieras. Acariciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Y si eres mi alampano de tu risa leve, que es como un cantor. Ella quita mi herida. Todo, todo, todo se olvida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras. La rosa que engañada. Se vestirá de fiesta. Con su mejor color. Al viento las campanas. Dirán que ya eres mía. Y Lucas las montanas. Me contarán tu amor. La noche que me quieras. Desde el azul del cielo. Las estrellas celosas. Las estrellas celosas. Dame la pasión. Y un rayo misterioso. Agariró en tu pelo. Luciérnaga curiosa. Que en verdad tienes mi consuelo. El día que me quieras. No habrá más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa. El amor de melodías. Y nos darán las fuentes. Su canto de cristal. El día que me quieras. Endulzará sus cuerdas. El pájaro cantor. Florecerá la vida. No existirá el dolor. La noche que me quieras. La noche que me quieras. Desde el azul del cielo. Las estrellas celosas. No mira nada pasar y un rollo misterioso hará vino en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. No mira nada pasar y un rollo misterioso hará vino en tu pelo, luciérnaga curiosa. No mira nada pasar y un rollo misterioso hará vino en tu pelo. No mira nada pasar y un rollo misterioso hará vino en tu pelo. No mira nada pasar y un rollo misterioso hará vino en tu pelo. No mira nada pasar y un rollo misterioso hará vino en tu pelo. No mira nada pasar y un rollo misterioso hará vino en tu pelo. No mira nada pasar y un rollo misterioso hará vino. No mira nada pasar y un rollo misterioso hará vino en tu pelo. No mira nada pasar y un rollo misterioso hará vino en tu pelo. No mira nada pasar y un rollo misterioso hará vino en tu pelo. No mira nada pasar y un rollo misterioso hará vino en tu pelo. No tu pelo . Con Sprite Bueno, sigo cantando Gloria Y es declaración Con el amor de Gloria Ahora podemos seguir Vamos a cantar Otro tango que se titula Volver De Alfredo de Pera 1935 Compañero de El Día Que Me Quieras Yo adivino Al parpadeo de las luces Que a los dedos Van marcando mi retorno Son la misma Que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise El regreso Siempre se vuelve Al primer amor La vieja calle Donde el eco dijo Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia No es nada No es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada Un dulce recuerdo Que lloro Otra vez Otra vez Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve Enfrentarse Con mi vida Tengo miedo Tengo miedo Mi vieja ilusión Mi vieja ilusión Mi vieja ilusión Guarda esa vida Una esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Amor Con la frente En marchita Las nieves Del tiempo Platearon Mi cielo Sentir Que es un soplo La vida Que veinte años No es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada Un dulce recuerdo Que lloro Otra vez Bien Maravilla Muchas gracias Por ver El cielo Y ahora vamos a cantar Malena Que ya Nos la sabemos Así que Podemos cantarlo Todos juntos Malena Canta el tango Como ninguna Y en cada verso Y en cada verso Pone su corazón ¿O acaso O acaso Aquel romance Que solo Nombra Cuando se pone triste Con el amor Marena Con el amor Canta el tango Con voce Sombra Mamena Maren Tiene Pela Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sangre del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumor de tus angos malena Te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apretados como el rencor Tus manos apagadas que sienten frío Tus venas tienen sangre de bondoneón Tus tongos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena con el tango Con voz quebrada Malena tiene pena De bondoneón Malena con la canción Nadran con flor Homero expósito 1944 Y la más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Un arrojo en flor Y esa calle les dio Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al final andar sin pensamiento El funeral Al amor Fue en flor Promesas Más rana De un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa? Después Después Toda mi vida Es el ayer Que se retiene En el pasado Edad Ay, vieja juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz ¿Qué le habrán hecho Mis manos? ¿Qué le habrán hecho Para alejarme Del pecho? Tanto dolor Dolor De vieja arboleda Canción de esquina Con un pedazo De vida Narrojo En flor Primero hay que saber Sufrir Sufrir Después amar Después partir Y al final andar Sin pensamiento Perfume Perfume La juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Como un pájaro Bueno Bueno, ahora Volvemos a la actualidad Con textos Actuales Volvemos Con los poemas De Miguel Oscar Menaza Y vamos a cantar Una canción Que nos gusta A todos Que se titula La vejez La vejez Me pisa Me pisa los tardes Pero no pienso Mirar Para atrás Aunque me reclamen Amores pasados O muertos Que ni luz Para conversar Mirando siempre Adelante La vejez Casi no existe Y las flores Del silencio Muestran Toda su belleza La vejez Me pisa los carones Pero no pienso Mirar Para atrás Aunque me reclamen Amores pasados O muertos Que ni luz Para conversar No alcanzaremos La inmortalidad Por otra parte Inhumana Pero llegar A los diez años No costará Casi nada La vejez Me pisa los tardes Pero no pienso Mirar Para atrás Aunque me reclamen Amores pasados O muertos Que ni luz Para conversar Y si se me perdemitiera Yo seguiré Caminando Escribiendo Algunos versos Y haciendo El amor A rato Y si se me perdemitiera Yo seguiré Caminando Escribiendo Algunos versos Y haciendo El amor A rato La vejez La vejez Me pisa Canción Así Para seguir Ahí Una canción Que se titula Días antes De cumplir 81 años Es un título Barba Tengo que estar contento Con mi vida Mis realizaciones Varias vidas hacen falta Para poder Para poder lo que pude Y según las estadísticas Viví Vivo solo una ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez una hada marina Me hechizo con su belleza O tal vez de las estrellas Viene todo mi saber Nunca quise ser tan alto Pero a ver joven Muy joven Entre hombres y mujeres Comencé a sobresalir Y hoy que ya no tengo remedio Todo el mundo habla de mí Hasta en el casino dicen Que soy un gran jugador Que soy un gran ganador ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez una hada marina Me hechizo con su belleza O tal vez de las estrellas Viene todo mi saber Nunca quise ser tan alto Pero a ver joven Pero de joven Muy joven Entre hombres y mujeres Comencé a sobresalir Y hoy que ya no tengo remedio Todo el mundo habla de mí Hasta en el casino dicen Que soy un gran jugador Que soy un gran ganador Tengo que estar contento Con vivir a mis realizaciones Varias vidas Varias vidas hacen falta Tengo que terminar Como siempre Como siempre ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a cantar Esa canción Ese cierre Con esa canción Dedicada a todos vosotros A los que nos acompañaron Este sábado Aquí en el Teatrío Grupo Cero Para cantar Entre poemas De Miguel Oscar Menaza Vamos a cantar Hoy quisiera Hoy Quisiera arrepentirme Quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir el vivo Tal vez Tal vez por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota ni bien Tal vez De mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve En el Teatrío Grupo Cero En el Teatrío Grupo Cero De los cielos En el Teatrío Grupo Cero Con los tres espectáculos Recital de Miguel Oscar Menaza Que se titula El Oficio de Morir No, no Es otro título Final No sé Es otro título Podéis ir viendo en Grupo Cero Televisión Porque ahí estaremos En el Teatrío Grupo Cero Grupo Cero Televisión Aquí para todos vosotros Un abrazo a todos Y seguimos Y seguimos el próximo Muy bien Muchas gracias Un abrazo Seguimos Chao, chao Un abrazo